Buenas tardes, en la sesión de hoy del Jueves del Cuidador vamos a ver cómo usando una pelota podemos trabajar muchas capacidades psicomotrices en un mismo ejercicio. Ya en sesiones anteriores vimos en qué consistían las capacidades psicomotrices. En este caso, el tema del uso de la pelota nos va a propiciar la participación por parte del usuario. Vemos en nuestra práctica diaria que personas que son muy hostiles al ejercicio físico, a los juegos, en el momento en el que reciben una pelota, en el momento en el que le lanzamos la pelota, ya estamos incitándolos a participar. Lo mismo con el simple gesto de intentar recibirla de forma casi automática, casi como una reacción espontánea, como a la hora de después seguir el taller y mostrarse participativo. Además, también favorece mucho lo que es la cohesión del grupo que está trabajando. Al ver unos cómo realizan el ejercicio de otros y cómo el elemento es tan simple de usar, se presta mucho a la participación, teniendo en cuenta que lo está haciendo el resto de compañeros y que pueden imitar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es recordar un poquito en qué consistían las capacidades psicomotrices y durante la visualización de un vídeo vamos a ir comentando cuáles son las que se ponen en juego. Aunque tengo que advertir que en cualquier ejercicio que hagamos con pelota vamos a poner en juego muchísimas capacidades. Sí es cierto que en algunos ejercicios queda más claro cuál es la capacidad que se está trabajando, pero aún así normalmente se ponen en juego varias capacidades a la vez. De hecho, para realizar cualquier movimiento, casi todas las capacidades psicomotrices están funcionando a la misma. Pues bien, como digo, vamos a hacer recuerdo de qué era eso y las capacidades psicomotrices. Y para ello echamos manos de... Decíamos en sesiones anteriores que son aquellas capacidades, habilidades o componentes de un actor motor que nos permiten realizar movimientos definidos, precisos, ¿no? Con un objetivo y que nos facilitan la autonomía, el desenvolvimiento en nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como para sociabilizar, como para desenvolvernos en sociedad. O bien en nuestro trabajo, en la práctica, en el deporte... Cualquier acto motor más o menos complejo está necesitando de que las capacidades psicomotrices estén más o menos desarrolladas y maduradas, ¿vale? Recordar también que decíamos que estas capacidades están presentes desde el nacimiento. En realidad se van desarrollando desde el vientre materno, ¿no? Desde el útero. Y ahí el feto va desarrollando unos movimientos necesarios para desenvolverse en ese medio y esto favorece el desarrollo de las capacidades psicomotrices. Por medio de la experiencia, por medio de la recepción de estímulos externos y de la experiencia con el movimiento, es como se integran las capacidades, es como se ponen en juego los circuitos neuronales que llevan implícitos y de esta manera es como favorecemos el que se mantenga esos circuitos neuronales o incluso que se desarrolle. Las capacidades psicomotrices que nosotros tenemos en cuenta las desglosamos de esta manera, ¿no? En once. Dependiendo del investigador o del profesional o de la persona que esté trabajando con ellas, las desglosará de una manera o de otra porque realmente están muy relacionadas unas con otras, tanto en su desarrollo, tanto en su adquisición, como en la puesta en marcha. Por eso decía que en casi todos los juegos que hagamos vamos a ver como casi todas las capacidades y como en la puesta en marcha se están poniendo en juego. Pues bien, recordado esto, vamos a ver los vídeos que tenemos preparados y los iremos comentando. No, como si fuera que tal y tal. Primero, moviéndolas sin sacarlas. Y hacemos control de estirar. Muy bien, Ana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Marina. Muy bien. Oye, que esto no es tontería, ¿eh? Que es difícil. ¿Cómo es? Intentando sacarlas. Muy bien. Ejercicios de fuerza con pelota. Fortalecemos la musculatura de las manos. Estrujamos, estrujamos la pelota entre las piernas. Entre las piernas. Hay que aplastarla, hay que deformar la pelota. Aplasto, suelto. Suelto, muy bien. Aplasto, suelto, muy bien. Aplasto la pelota. No hace falta moverla tanto. Aplasto, suelto con las piernas. Aplasto. Muy bien. Suelto con las piernas. Hazlo otra vez. Aplasto con las piernas, con las piernas. A ver, Luis. Aplasto, suelto con las piernas. No hace falta darle con la mano. Aplasto. Suelto. Así. Suelto. Aplasto. Suelto. Aplasto. Vale, es que las sujetas, ¿no? Para que no tiemblan porque estamos haciendo fuerza. Y a lo mejor la musculatura está un poquito débil. Y necesita fortalecerse. A ver, Juan. Aplasto. Suelto. Que se vea que la pelota se estruja, se aplasta, se deforma y después se pone otra vez redondita. ¿Verdad? Claro, cuando saques el compresor. Aplasto, suelto. No, ¿por qué? Pestorales, apretando la pelota entre las manos. ¿Anda que se con pierna? No. No, porque yo no tengo fuerza para eso. Apretando la pelota entre las dos manos, trabajamos la musculatura pectoral. Sí, a ver, es que está mía. De brazo y de antebrazo también. Vale, se nos subo yo. Vale. Desplazamos la pelota entre las manos como si hiciésemos albóndigas. 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 Y ahora croquetas. La croquetas, sí. Eso es diferente. Tomás ayuda mucho en la cocina o cocina, ¿eh? No, no, me ayudo, ya que no he trabajado ya. Venga, a ver quién es el que cocina. Croquetas se van con la masa y la masa se van con la roqueta. A ver quién es el mejor partido. Mari quiere muy buena en la cocina, ¿eh? Lanzamos y cogemos. Trabajamos movilidad, coordinación, espacio-temporal, entre otras. Si a la orden le añadimos la mano con la que queremos que lancen, hacemos lateralidad. Independencia manual. Con este tipo de ejercicios de lanzamiento y de sesión y de bote, se trabaja también la coordinación y su especial. Lanzamos al compañero de la derecha. A la coordinación espacio-temporal. Vamos a añadir ahora a la coordinación espacio-temporal. Y es ibisuo-espacial. Vamos a añadir ahora orientación espacial. Cambiando la orden, por ejemplo. Lanzamos al compañero de la izquierda. Ahora, ahora, al compañero de la derecha. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Ahora, ahora, ahora. Ahora. ahora 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 no pasa nada ahora 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 tienes que esperar a la hora Venga, dámela ¡Ahora! Muy bien ¡Ahora! Añadimos ahora coordinación manual Una palmada después del lanzamiento ¡Qué bien! ¡Una nada más vos! Como quieras La pelota debajo del brazo Ponemos la pelota entre el brazo y el tronco y el cuerpo como si fuera el monedero de las señoras ¿Cómo se llevan los monederos, Pepi? Ahí debajo, ¿verdad? Para que no nos lo quites Lo aplastamos como si hubiésemos un ladrón y ya cuando pasa el ladrón decimos ¡Ah, ya está! ¡Qué tranquila me he quedado! Aplastamos que viene el ladrón y ya después lo soltamos Aplastando la pelota Más despacito Más despacito Aplastamos Soltamos Porque así parece que le estamos diciendo al ladrón ¡Mira lo que tengo! Luis, justo entre el tronco entre el... El tórax y el brazo Ejercicio de movilidad Con pelota Coloco la pelota entre los pies y la llevo arriba todo lo alto que pueda y la devuelvo al suelo sin soltarla Despacito La llevo arriba todo lo que pueda y la devuelvo al suelo sin soltarla Arriba Abajo Arriba Abajo Vamos, Juan, ¿te atreves? Arriba y abajo Estamos haciendo flexo-extensión de la rodilla la misma vez que tenemos en cuenta la orientación espacial y se podría complicar el ejercicio añadiendo muchas otras consignas Bueno, moverla así, ¿no? Eso es Desplázala arriba abajo a los lados hacia adelante y hacia atrás Cogerla si quieres ve cogiéndola No, no la quieres coger Dale tú movimiento para arriba y para abajo Movimiento para arriba y para abajo Eso es Y María la sigue con su mano Síguela con tu mano, María Síguela con la mano con la mano Es que la está siguiendo con todo el cuerpo Ahora sí Ese es el movimiento Es como si fuese un espejo en el que una de las manos tiene la pelota y la otra, ¿no? Síguela con la mano